Hoy yo me voy pa' la calle a beber el arroz Porque cada vez que me mueve me da coña amarla a usted A decirle que la quiero ver y que esta noche me la voy a comer Así que a nombre tuyo Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré